Y de las inundaciones en la zona norte de aquí de nuestra República Argentina nos tenemos que trasladar hacia el vecino país de Brasil porque allí también las lluvias están causando estragos sobre todo en el sur de nuestro vecino país porque han protagonizado fuertes lluvias también en las últimas horas allí en ese país. Inundaciones y deslizamientos de tierra a causa de las lluvias torrenciales en el estado de Espíritu Santo al sureste de Brasil. Dejaron un saldo de al menos 6 personas muertas, 5 desaparecidas y cientos de damnificados. Los reportes oficiales señalan que unas 480 personas están afectadas y no pueden volver a sus casas. De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Seguridad Pública un total de 17 municipios están en alerta y 200 bomberos se encuentran en las calles de 13 municipios para apoyar las labores de rescate. Allí estamos viendo las imágenes que provienen ya más del norte, en noreste de Brasil, Espíritu Santo, ya es un estado más al norte del país vecino con esas fuertes y torrenciales lluvias que están afectando muchísimo a toda la zona contemporánea que como vemos en imágenes son realmente feroces allí en el país de Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!